Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo este video donde les voy a enseñar a continuación las primeras imágenes oficiales del McLaren Racing de Fernando Alonso para esta edición 2019 de las 500 millas de Indianapolis y bueno, este modelo tiene una clara inspiración en el modelo M16 de la marca de Walking con el que esta automotriz logró su primera victoria en las 500 millas de Indianapolis se ha presentado la nueva máquina con la que Fernando Alonso va a lograr, va a intentar lograr la triple corona y bueno y bueno, antes de mostrarles las imágenes, quiero decirles que para este año McLaren va a cambiar los motores Honda por los motores Chevrolet y además va a usar el dorsal 66 que bueno, es el número con el que logró esa victoria en la Indy 500 también con McLaren, Mark Donoghue y bueno, también decirles otro dato que también decirles que McLaren se desligó con este auto completamente del equipo Andretti y bueno, y como yo ya dije anteriormente McLaren este año para poder triunfar en esta edición de las Indianapolis 500 cambiará los motores Honda por los motores Chevrolet y bueno, ahora sí vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a este nuevo monoplaza de McLaren para las 500 millas de Indianapolis podrán ver que es exactamente de color naranja y azul con azul en los alerones tanto delantero como trasero y también en las salpicaderas de las ruedas traseras bueno este es el McLaren del año 76 de Johnny Rutherford bueno, el auto ganador de las 500 millas de Indianapolis de ese año de Johnny Rutherford bueno, aquí está el auto desde otra perspectiva y bueno, aquí el auto también desde el costado izquierdo mostrando el alerón bueno, aquí podemos verlo también desde el costado izquierdo pero desde atrás aquí podemos verlo desde frente aquí podemos verlo desde el costado derecho bueno, aquí podemos verlo desde arriba bueno, aquí podemos verlo dentro de la sede central de McLaren en Walking Gran Bretaña y bueno, ahí podemos ver el auto aquí podemos ver el nuevo auto en primer plano y en segundo plano el auto, el McLaren ganador de las Indianapolis 500 del 76 del piloto Johnny Rutherford y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao